Dijimos que el peón podía comer tanto por un flanco izquierdo o por el flanco derecho. Sin embargo, cuando estos peones van avanzando, tenemos que tener en cuenta que, dijimos que van siempre por la columna, no van a poder moverse hacia los costados. Por ejemplo, si estos peones se encuentran de esta forma, estos peones no van a poder moverse tanto para acá ni para acá. Bueno, supongamos que estamos aquí, avanzamos todos nuestros peones al centro del tablero. La única opción que vamos a tener en esta oportunidad va a ser sí o sí capturando a alguno de ellos para poder seguir avanzando. Siempre tengan en cuenta que los peones van a ir derecho por la columna hacia el otro extremo del tablero. Como mencionamos anteriormente, el peón va siempre por la columna. En esta situación, el peón tiene que tomar una decisión, tanto capturar o avanzar. Aquí encontramos que se encuentra otro peón hablando por la oreja. Le está diciendo secretos, pero sin embargo no le va a poder hacer caso porque este peón va a poder seguir caminando por su columna. Y este peón no tiene la posibilidad de poder capturarlo. Ya que habíamos mencionado anteriormente que el peón va siempre por la columna hacia el otro extremo del tablero. Muy bien, llegamos a la última pieza. Así, acá nos encontramos con el rey. Para contarles un poco de historia, el rey tiene 99 años. ¿Eso qué quiere decir? Que ya está un poco mayor para poder ir caminando como las demás piezas que pueden mover a larga distancia. El rey va a poder mover de a un solo paso. ¿Pero qué tiene este paso? La virtud de poder moverse todos a su alrededor. Entonces, vamos a mostrarlos todos. El rey va a poder mover por la diagonal, por la columna, por otra diagonal, por la fila, por la diagonal, por la columna, por la diagonal y por la fila. Como vemos, ocho casillas a su alrededor. Sin embargo, el rey se va a defender de varios ataques para no entrar en peligro. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si el rey quiere avanzar hacia esta fila, si se encontrará la torre en esta posición, el rey no va a poder. ¿Qué quiere decir eso? Que las piezas que se interpongan en su camino van a evitar que el rey pueda avanzar a estas casillas. Por ejemplo, si nos encontramos con una torre acá, dijimos que esta fila la va a tener que evitar. Si encontramos esta dama aquí, va a tener que evitar esta diagonal y toda esta fila. ¿Qué quiere decir? Que nos quedan pocas casillas ahora. Entonces, probamos. Nos queda unas. Ubicamos un peón acá. Vamos a ver que el rey va quedando sin casillas posibles. Ahora, si nos encontráramos en esta posición, donde hay una pieza amenazando directamente al rey. Como vimos anteriormente, el caballo mueve en forma simétrica, en forma de letra L. Vamos a ver que el rey va a tener que seguir probando. A ver, habíamos dicho que la torre está evitando toda la fila sexta. Tanto de esta diagonal, de esta columna y de esta diagonal. Vamos a ver que la dama está evitando toda la fila cuarta. Y esta diagonal. Y nos va a quedar una. Sin embargo, si aparece el rey, vamos a ver que el rey está totalmente cerrado. Como mencionamos anteriormente, el rey va a tener que tener cuidado con aquellas casillas donde se encuentren otras piezas. En esta oportunidad, no vamos a encontrar con los dos reyes. Entonces, dijimos que el rey tiene que evitar todas las casillas donde se interpongan las piezas del rival. En este caso, va a ocurrir lo mismo. Si, por ejemplo, nos encontramos con estos dos reyes en el centro del tablero, vamos a ver que podemos estar hasta la eternidad recorriendo todo el tablero. Dado que dijimos que la condición de esta pieza es que no puede interponerse frente a otras. Entonces, vamos a ir, vamos a probar. Se escapa para acá, se escapa, se escapa. Lo va a conseguir por todo el tablero. Siempre respetando la condición de que no pueda juntarse. Esto no puede ocurrir en el ajedrez. Entonces, vimos todas las piezas, las conocimos, vimos sus valores, vimos los movimientos. Llega la hora de tener en cuenta cuál es la finalidad del juego. Vamos a ver, en esta posición, el rey lo desmantelaron, quedó solo en el tablero. Sin embargo, el rey de piezas negras tuvo a sus dos compañeras las torres, acá juntas, y van a tener que tratar de encerrar a este rey. ¿Cómo lo van a hacer? De la siguiente forma. Vamos a ir en forma de escalera, avanzando hacia el otro lado del extremo del tablero. Vamos a ver que cuando una pieza directa observa al rey, le vamos a decir jaque. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, el rey no puede avanzar a casillas donde estén vigilando otras piezas. Va a tener que elegir algunas de estas tres posibilidades. Vamos a elegir a esta. Como dijimos que las torres van a ir en forma escalonada, otra torre va a avanzar por la fila quinta, y el rey va a tener que nuevamente tomar una nueva decisión. Vamos a elegir ahora esta casilla. Seguimos avanzando. Otra vez decimos jaque. Avanzamos. Si, por ejemplo, queremos elegir que las dos torres se tomen un descanso, el rey ahora va a tener otra posibilidad. Ya sea por la fila tercera o bien poder seguir avanzando hasta el otro lado del tablero. Vamos a elegir, para que las torres todavía se cansen aún más, por la fila tercera. Seguimos avanzando. Jaque. Las torres continúan con su objetivo. Jaque. Pero el rey se va a acercar para darles un poco de miedo. Sin embargo, las torres tienen esta posibilidad de tomarse el descanso y cuidarse mutuamente. El rey, como vemos en esta oportunidad, no va a poder tanto volver por la fila 2 o por la columna B. Por lo tanto, vamos a elegir la columna D, que es la única, y vamos a tener la posibilidad de poder avanzar tanto con esta torre como con esta. Una vez que avanzamos con una, el objetivo del juego se ha cumplido. Jaque mate. Bueno, como dijimos anteriormente, nos encontramos en el campo de batalla que había tres tipos de líneas. Tenemos diagonales, columnas y filas. Y estas van a tener un nombre y apellido. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ubicamos una pieza en esta casilla, la vamos a llamar por su nombre. Por ejemplo, tenemos la columna H y su apellido va a ser el número 7. Vamos a decir que este peón se encuentra en la casilla H7. Si, por ejemplo, nos encontramos con el rey en esta posición, vamos a decir que el rey se encuentra en la columna C y en la fila quinta. Vamos a decir que el rey se encuentra en la casilla C5. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.